Música Música Viernes de la 23ª Semana del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículo 39 al 42 En aquel tiempo ponía Jesús a sus discípulos esta comparación ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro Si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro ¿Por qué te fijas en la paja que tiene tu hermano en el ojo Y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano Hermano déjame quitarte la paja del ojo Sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita Sácate primero la viga de tu ojo Y entonces verás claro Para poder sacar la paja del ojo de tu hermano Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Continúa el sermón de la llanura Con recomendaciones varias a modo de comparaciones Hoy dice Jesús ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro ¿Por qué ves la paja del ojo de tu hermano Y no la viga que llevas en el tuyo? Si no seríamos hipócritas Son recomendaciones relacionadas con la ley del amor Que ayer nos daba Jesús El que se tiene por guía debe ver bien El que quiere pasar de discípulo a maestro lo mismo Uno y otro Si lo único que ven son los defectos de los demás Y no los propios Mal irá la cosa Lo de ver la paja en el ojo ajeno Y no ver la viga en el propio Era un dicho muy común entre los judíos ¿Qué nos dice a nosotros? Primero que fácilmente vemos los defectos de nuestros hermanos ¿Y qué capacidad tenemos de disimular los nuestros? Eso se llama ser hipócritas Por eso se nos ocurre hacer las guías de otros Cuando lo que necesitamos es orientación para nosotros mismos Y queremos hacer de maestros cuando no hemos acabado de aprender Y nos metemos a dar consejos y a corregir a otros Cuando no somos capaces de enfrentarnos sinceramente con nuestras propias fallas Hagamos hoy un poco de examen de conciencia Preguntémonos ¿No tendemos a ignorar nuestros defectos Mientras estamos siempre alertas para descubrir los ajenos? Cada vez que nos acordamos de las fallas de los demás Con un deseo inmediato de comentarlos con otros Deberíamos razonar así Y yo seguramente tengo fallas mayores a los demás No me los echan en cara continuamente Sino que disimulan ¿Por qué tengo tantas ganas de ser juez de mis hermanos? Eso se llama hipocresía Uno de los defectos que más criticó Jesús Nos iría bien un espejo limpio donde mirarnos Este espejo es la palabra de Dios Que nos va orientando día tras día Para ejercer una saludable autocrítica en nuestra vida En definitiva lo que Jesús nos ofrece es un proceso educativo ético Según él lo más urgente es tomar conciencia de la propia hipocresía Y trabajar sobre uno mismo Pero para lograrlo necesitamos tener una relación sana con los demás Ya que solo no podríamos salir de nuestra ceguera Hay cinco etapas en esta pedagogía Que para Lucas es una pedagogía eclesial también Y son las siguientes Primero renunciar a ser juez de los demás Segundo apertura a las palabras de Jesús Que nos interpela con amor y esperanza Tercero reconocimiento de mi propio pecado Cuarto compromiso de ser un ser humano nuevo Y quinto Solo entonces la imitación posible de Jesús Y el permiso de ser maestro del otro No es fácil ayudar entonces al hermano A salir delante de sus debilidades Se quiere como cuando hay que sacar una paja del ojo Mucho cuidado, con mucho cariño, mucho amor y atención Somos débiles, estamos llenos de imperfecciones Pero al mismo tiempo debemos por un lado Permitir al hermano que nos ayude a superarlos Y por otro ayudar con ternura a los demás A superar sus imperfecciones Que agradable sería la vida a nuestro alrededor Si fuéramos más exigentes con nosotros Y que con los demás Si nos aplicáramos todos los buenos consejos Que prodigamos a los demás Si tuviéramos el mismo afán En mejorarnos a nosotros mismos Que lo que tenemos En mejorar a los demás Seamos lucidos y clarividentes Primero con nosotros mismos Y así podremos intentar Ayudar a nuestros hermanos Y a ver también más claro Todo se ve bien Y saborea de manera diferente Cuando se ama Sin resentimiento En actitud amistosa Mirando hacia el propio interior Entonces Y solo entonces Como nos dice Jesús Podemos ver claro Para sacar la paja Del ojo de tu hermano Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte A este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga